¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todo super bien en sus existencias. El día de hoy por primera vez en la historia de este canal vamos a estar hablando de unas premiaciones que son videos que he venido queriendo hacer desde hace mucho tiempo pero no sé por qué nunca los había hecho. El día de hoy quiero como implementar esta cosa nueva así que toca hablar de los premios Juventud 2019. Entonces en este video vamos a estar hablando de los outfits, cuáles me gustaron, cuáles no me gustaron, cuáles creo que pudieron haber estado mejor y cuáles fueron los mejores que yo vi en la alfombra. Así que sin más que hablar me voy a callar y vamos a empezar. Una cosa que tenemos que recalcar chicos es que los premios Juventud siempre son temáticos. En este año la temática era como un poquito más neón, como mucho más brillo, no sé qué. Además de que estamos hablando de que son en Miami. Con base en eso es como vamos a decir si el outfit jaló o no jaló. Con el primero que quiero comenzar es con Sebastián Villalobos y la neta no hay manera. No me gustó ni un poquito el outfit, no, o sea como que no, no, no sentí que hiciera un match con toda la situación esta neón, colorida, Miami, playa, todo. O sea como que literalmente si le hubieras cambiado la camisa que un poquito cerrada, fajada, eso hubiera sido un outfit como más night out. Entonces sí, como que no más no jalos, ¿saben? Entonces bueno, Sebastián Villalobos no voy a decir que es de los peores vestidos de la noche porque definitivamente no, se veía bastante bien. Pero no es algo que para mí haya sido como muy acorde al evento, ¿saben? Entonces Sebastián Villalobos, CNCO. Ellos me gustaron un montón chicos. La verdad es que no fueron como la clásica banda que van todos como del mismo color como Fifth Harmony. Se acuerdan que siempre en todas sus alfombras van, si una va de negro, todas de negro, si una va de rojo, todas de rojo, si todas van, ¿saben? Y eso es algo que a mí no me gusta. Y ellos a pesar de que sí como que se veían, algunos iban como de negro, otro iba de blanco, otro iba de gris. Pero en general como que le variaron al look, como que cada quien usó algo diferente. Todos la dieron bonito. La verdad es que me gustó un montón, además de que traían ese estilo como súper urban style. Me gustó, aunque no me encantan las chamarras chicos. Y esto es como súper preferencia personal. Porque esto fue en Miami Beach, ¿saben? Entonces como que... ¿Chamarra? Miami? I don't think so, girl. Pero no está mal, vamos a decir que ellos también son en... O sea, como que pasan, pero no son como wow. Caso, no estoy muy seguro de cómo se pronuncie, pero su outfit me gustó un montón. Para empezar, ella sí iba como en esta onda neón. Llevaba como un enterizo que estaba como abierto de los costados. Me gustó un chorro. Me gustó el pantalón que era como de un azul eléctrico súper, súper potente. Y luego en la parte de arriba llevaba con un amarillo canario, con una bomber jacket. Como que era como tipo crop top. Que ya estaba como toda llena como de flames, como super on fire. Y iba muy bien. El peinado lo combinó súper bonito. No era como nada extravagante ya que el outfit era demasiado. A mí me parece que este outfit estuvo on flick. Y haz mamá, Juanpa Zurita. A ver, no estuvo del todo mal, pero tampoco estuvo del todo bien. ¿Saben qué siento? Que fue un look como súper classy. Como, no sé. Sobre todo Juanpa que está como tan metido con Dolce & Gabbana. Que hacen cosas tan extravagantes, tan intensas. O sea, como que yo de verdad estaba esperando más de Juanpa. Sobre todo por como los enlaces que tiene con Dolce & Gabbana y así. Para mí Dolce & Gabbana es una de las marcas que deberían ser un go-to de esta gente. Cuando van a hacer un tipo de red carpet así. Porque definitivamente hacen diseños bastante, bastante atrevidos. Pero, no sé. Ese outfit definitivamente no me gustó. Como que todo iba como muy monocromático. Y luego el cabello. Yo no, o sea, digo igual. Yo a mí también me explota un gato todo el tiempo. Pero, no sé. Como que para una alfombra ir así. Y luego ganó un premio, ¿saben? Entonces. Ah, no. O sea, no se ve mal tampoco. Pero, de nueva cuenta. No es como un go-to a lo que yo diría. Esto es buenísimo para una alfombra roja. De unos premios juventud. ¿You know? Entonces. Sorry, but not. Mau y Ricky. Creo que de mis favoritos de la noche. A pesar de que tengo que decir que yo no soy fan del Animal Print. Como siempre llevan gafas. Yo nunca sé cuál es cuál. Pero bueno, el que lleva el Animal Print. Todo el mundo lo acabó. ¿Qué por qué Animal Print? De cebra. De leopardo. Que no sé qué. A mí la verdad es que me gustó. A pesar de que no soy fan del Animal Print. Me gustó un montón. O sea, de verdad se me hace como súper original. Súper bonito. Como que combinaron súper bien el Jorri que llevaban. A mí me gusta el outfit. Y del otro. Del que va como en un estilo como más militar. Me gustó un buen. Porque si se dan cuenta son colores neutros. O sea, no iban como en vibes como de que neón y cosas así. Eran colores neutros y sólidos. Lo que le da el toque diferente. Como que lo que le da el plus. Es como ese tipo de seda. Como satín. Sí, muy lindo. A mí me gustó mucho. De verdad a mí me parece que estos fueron un golazo de la vida. Yo sí les venía dando uno de los puestos de mejor vestidos de la noche. Sebastián Yatra. Lo mismo. O sea, como que. O sea, está bien. O sea, no se ve mal. I'm not gonna lie. No se ve mal. Pero definitivamente creo que para unos premios juventud. Y no. O sea, esto no me hizo match. ¿Saben? O sea, se ve muy bien. Muy lindo todo. Y además iba como en match con la novia. La novia no la tengo aquí. Pero si la vi iba como muy plateada ella. Entonces la cosa muy bonita. Pero no sé. O sea. Solo me. También. ¿Saben? Mane de la parra. ¡Alguien me explique! How in the world. No está del todo mal. El saco está bien. La playera está bien. Aunque sea negro. Y para mí negro playa no. Como que no van juntos. Pero bueno. Digamos que está bien. El problema fue el pantalón. Es un pantalón corte recto. Que le quedaba muy grande. Como que se hacía como bombacho. En la parte como del tobillo. Y luego los tenis eran muy grandotes. Entonces esa combinación de tenis grandote con lo bombacho. Como que se ve raro en la parte de abajo. Y parece nada más como que llegó de la primera comunión. De su prima. De su hija. De su no sé qué. Se cambió los zapatos. Se puso unos tenis. Y vámonos. ¿Saben? Entonces. Él sí. Para que vean. Yo podría decir que fue uno de los peor vestidos de la noche. No me gustó. Maluma. Pues igual que todos los demás chicos. La verdad es que de Maluma baby no hay mucho que decir. No se veía mal. No se veía nada mal. Pero de nuevo. Es Miami. Y va de negro. Y como que no. Nada diferente. ¿Saben? O sea. Maluma es como muy extrovertido para vestirse. Yo no sé por qué. Eligió un outfit tan. Fúnebre. ¿No? Vamos a decirlo así. Sin pena ni gloria por la alfombra. As well. Carl G. Girl. The gold goddess as fuck. Me encantó el drapeado. Es del escotazo y vino que llevaba por acá. Se veía súper bonito. Las asimetrías de acá. De la pierna. La manga. Se veía como súper Miami. El make up. El pelo. O sea. Todo. Un fleek. Me gustó. Un montón. De este no me acordaba. Joaquín Bondoni. Girl. Colazo. O sea. Tenemos que hablar en serio del outfit. Él sí se tomó como súper en serio lo de su dress code neón. Ponte esto. Ponte aquello. Y me encantó el cambio que hizo. O sea. Aquí en esta foto puedo ver que tiene como un zipper ahí como a la altura de la costilla. Entonces. De repente estaban en el photoshoot. Y él dijo. ¿Saben qué? Espérenme tantito. Quita el cierre. Púmale. Y se queda en un crop top. O sea. Sus sacos se volvió un crop top. Impresionante. La neta es que a mí me encantó que se haya arriesgado. Que lo haya hecho. Y otra cosa les tengo que decir. Este niñito tiene 16 años. O sea. Le queda lo que se quiera poner. En segunda. El dress code era ese. Neón. Color. Mucha cosa. Tercero. Estaban en Miami. Y cuarto. Creo que hay una línea delgada entre atreverse. Y ser ridículo. Y él nunca la pasó. Era mucho color. Mucha cosa. Pero no llevaba nada. O sea. Él en sí. El outfit. O sea. Él ya era todo el accesorio. Es decir. No llevaba anillos. No llevaba pulseras. No llevaba collares. Aretes. No llevaba zapatos de peluchito. O cosa brillosa. O sea. Literal. Él quiso que su foco de atención fuera el cuerpo completamente. Con el outfit. Y lo logró impresionantemente bien. Para mí. Joaquín Bondoni. De los mejores vestidos de la noche. On. Playgirl. Ángel Águila. Girl. Me gustó un montón. La verdad. O sea. Es que. Para empezar. La niña es muy bonita. Su estética le ayuda mucho. Está como muy alta. Muy. Muy delgadita también. Y como que. El enterizo que se puso. Le favoreció súper bonito. La pierna. Se le veía como de un kilómetro y medio. Más o menos. El holandre aquí del hombro. Los collares. Como que nada se veía de más. ¿Me entienden? O sea. Como que todo muy bien. Lo único que le hubiera cambiado. A lo mejor sería el pelito. Le hubiera puesto como a lo mejor un recogido. Como para que. El centro de atención fuera literalmente. Como el cuerpo. Y el pelo no sé atrás. Pero. En general. Súper bien. Amara. A ella no. No la conozco. No sé quién es. No sé a que se dedique. No sé qué haga. Qué venda. Y por qué tan caro. La verdad es que no lo sé. Pero. No. ¿Saben qué pasa? Que para mí las pieles muy profundas. Las pieles negras. Ya. Ya son un accesorio en sí. ¿Saben? Entonces. De pronto. Ella le metió cuadros. Y luego acá. En todo esto de aquí. Como del pecho. Hacia la. Cintura. Se puso como un traje de baño. Una cosa muy extraña. Luego el cabello. Un afrodivino. Que ella tiene. O sea. Ya para mí eso era muchísimo. O sea. No. Yo le hubiera quitado tanta cosa. Le hubiera puesto un. Un outfit parecido al de Karol G. Por ejemplo. Que era algo súper dorado. En pieles negras. Los dorados. Y en realidad. En pieles morenas. Pieles medias. Y pieles negras. Un dorado. Se ve divino. Yo le hubiera puesto. A lo mejor un short dorado. Un saco dorado. También a lo mejor. Con un bralete. En algún otro color. Como para que resaltara. Y dejar que ese afrodivino. Que ella tiene. La piel. Fuera en el centro de atención. Para mí. Fue de las peor. Vestidas de la noche. O sea. Está muy cargado. Es demasiado. O sea. Es que. De verdad. O sea. Si ya lo ves como un todo. Es muchísimo. O sea. No hay es que ver. De tanta masa. De cosas. Que ves. ¿Sabes? Entonces. No. No hay manera. Francesca de Chappell. No the worst. No the best. Saben. O sea. Es como. Como muchos de los tipines. Que estuvimos viendo. Como que se quedó muy. Ahí. Como que. No sé. O sea. No. No hay algo diferente. Y esta mujer es muy bonita. Pero. No sé. Como que. Siento que definitivamente. No. No fue este su momento. Como que. No jaló. Como. Como en otras ocasiones. Entonces. Sí. O sea. No se ve mal tampoco. Pero. Como que quedó muy en el aire. Rossi McMichael. Girl. Increíble. Impresionante. Muy bonito. El outfit. Era un verde. Frígame la retina. Cañón. Y. Y. Como con mucha lentejuela. Que ya era mucho. O sea. Ese outfit. Era. Todo. Ella no llevaba absolutamente nada. De Jodhue. No llevaba collares. Lo mismo que Bondoni. No llevaban absolutamente nada. Llevaba un make up. Como super neutral. Pero con un pop de color. Creo que en los párpados. Por lo que alcanzo a ver aquí. En la foto. Y llevaba. Como mucha extensión. En el pelo. Y un recogido. Como super alto. Y largo. Como muy alariana grande. Con. Como con un poquito de volumen. En la parte de acá. Se veía. Impresionante. El secreto aquí está. En que Rossi. Se ve que es como super delgadita. Y pequeñita. Entonces. Ese alto. Aquí arriba. Le daba como la ilusión. De estirarla un poquito más. Y todo el volumen que llevaba. Porque además. El vestido llevaba hombreras. Y con la lentejuela. Le agregaba volumen. Volumen que. Naturalmente. Ella no tiene. Decir así. Entonces no la hacía ver. Como gorda. O como demasiado exagerada. Se veía. Para mí. Otra de las mejores vestidas. De la noche. Pero bueno. Una vez viendo ya. Todos los outfits. Que vimos. Vamos a decidir. Nuestro top número 2. De los mejor vestidos. De la noche. Y los dos. Que nomás. No la dieron. Para mí. Mi segundo. Que no la dio. Definitivamente. Fue. Mane de la parra. Creo que. No sé. O sea. Como que de verdad. No hizo absolutamente nada. De match. Se veía muy mal. La verdad. Es que no. Como que no. Ni siquiera sé. Que se esmeró. Saben. Entonces. Como que. No sé. No. No jaló. Mi top número 2. De los mejores vestidos. De la noche. Definitivamente. Y con todo el dolor. De mi corazón. Tiene que ser. Ángela Aguilar. Me gustó. Muchísimo. Su. Su. Su enterizo. El color. Lo llamativo. Que era. Lo extravagante. Pero al mismo tiempo. El muy buen gusto. Que tuvo. Para combinar las cosas. De verdad. Me gustó mucho. Y al ver el outfit. Como un todo. Y a ella. Como un todo. Con el outfit. Se vería. Impresionante. Mi número 1. En los peores vestidos. De la noche. Definitivamente. Tiene que ser. Amara. No sé. Qué pensó. Outfit. Tan raro. Tan extraño. Tan extravagante. Pero. No le favoreció en nada. Lo siento. Muy mal. Y mi top. Mejor vestido de la noche. Y solo porque se arriesgó. Porque hizo algo diferente. Porque hizo algo. Que no todo mundo hace. Que en las alfombras. No se ve. Joaquín Bondoni. Definitivamente. Yo creo que en la historia. De los premios. Que yo he visto. De este tipo. Como juveniles. Donde te puedes arriesgar. Un poco más. Yo jamás había visto. Y probablemente. Está equivocado. Pero yo. Jamás había visto. O no recuerdo. Haber visto nunca. Una persona. Que utilizara un crop top. O que hiciera. Este cambio. Como tan radical. De que. Sabes que llego con un abrigo. Y de repente. Me quito la parte larga. Y se queda en top. O sea. Me pareció el concepto. Muy bueno. Además de que. Como lo manejó. Como de dentro. Del todo. No hizo demasiado. Por. Por otras cosas. Pelos. Zapatos. Nada. Iba muy bien combinado. Me gustó mucho. Mejor vestido de la noche. Pero bueno. Hasta aquí. El video de hoy. Si les gustó. Por favor. No se les olvide. Regalarle un thumbs up. También comentarlo. Compartirlo. Suscribirse a este canal. Si aún no lo han hecho. No se les olvide. Contarme en la cajita de comentarios. En la parte de abajo. Cuál fue su outfit favorito. Cuál fue el que de verdad. Dijeron. La rompió completamente. Si coinciden conmigo. En los que yo mencioné. O si ustedes tienen unos diferentes. Si me faltó mencionar. Alguien que ustedes dijeron. Girl. Era súper importante. Los voy a estar leyendo. Los quiero un chorro y dos montones. Cuídense mucho. Bye.